¡Va, eh! ¡Perfecto! ¡Tengo que adaptar, chicos! ¡Vamos, chavales! ¡Estoy grandísimo! ¡Soy grandísimo! Sí, estoy muy nervioso, sí, pero me pongo tranquilo, vale, vale, vale ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, bien, chicos! Gracias, gracias a todos, gracias a todos Un equipo más que clave Por más que busquen No me han hallado Rápido es como me muevo yo Soy el belicón El que no se mueve sin tener un convoy El que de la camina vega el control Con mil diecinueve carones quedó No nos va a cortar, chicos No sale si se vayan a activar No sale nada Tranquilo, tranquilo, sí No pasa nada A lo mejor no sale a algunos Se van a ver los puros regalos No sale nada